La pregunta es sencilla, ¿qué se supone que hagas si estoy teniendo un mal juego? No eres el primero ni el último que se ha hecho esta pregunta. Es el momento en el que por más que lo intentas, las cosas no funcionan como deseas. Fallas los tiros sencillos y pierdes balones como si hubieras empezado a jugar ayer. Es algo que la mayoría de jugadores ha experimentado. La cuestión es si vas a ser un jugador que cambia la situación o uno que se rinde y se hunde más a cada minuto en el juego. Si elegiste ser el primer tipo de jugador, la buena noticia es que estos momentos no son algo inmutable. Puedes cambiarlos, incluso durante el partido. El consejo es el siguiente. Cambia tu foco de atención. Antes de explicarte qué es lo que tienes que hacer para cambiar un mal partido, primero quiero que te tomes unos segundos para pensar lo siguiente. ¿Qué significa realmente tener un mal juego? Si eres como la mayoría, un mal juego nos relacionamos con la falta de puntos. La mayoría de jugadores comienzan a sentir que está teniendo un mal juego cuando no están cerca de sus números habituales en puntos. Es decir, si normalmente un jugador en sexta 10 puntos por partido y no lleva nada en el segundo cuarto, comienzan a sentir desesperación. Lo mismo pasa con jugadores con promedios más altos o más bajos, sin importar si su equipo está ganando o perdiendo. Si los jugadores fallan los primeros tiros abiertos o alguna bandeja que normalmente es sencilla para ellos, llega esa pequeña voz en su cabeza que les susurra que están teniendo un mal juego, que deben concentrarse, que hay algo que deben cambiar. Y sí, es justo este estado mental el que te lleva al lado incorrecto en la ecuación. Te lo explico. Cuando entramos en este estado mental, caemos en una ley o una paradoja que dice lo siguiente. Mientras más duro trabajamos por alcanzar una meta, más lejos estaremos de conseguirla. En otras palabras, mientras más lo intentas, más vas a fallar. Sé que de primeras puede sonar un poco absurdo. Es obvio que si quiero algo, debo de perseguirlo con ganas. Pero solo piensa en un momento en que hayas estado en una situación similar. Un partido en el que querías anotar aunque sea dos puntos para salir de tu mala racha. Y entre más los luchabas, más se alejaba la meta. Mientras más te concentras en querer encestar, más difícil se vuelve. Los tiros abiertos están llenos de presión. Las coladas se complican. Todo se nubla. El efecto es el mismo que el de un chico empujando una bola de nieve. Mientras más avanzas, la bola se vuelve más grande. El chico eres tú. Y la bola de nieve es la presión que sientes en el partido. Entonces, si la respuesta para salir de un mal juego no es tratar de encestar, ¿cuál es? La respuesta es bastante simple. Lo que debes hacer es cambiar tu foco de atención. Quitar la mira de cuántos puntos estás encestando. La solución es dirigir nuestra atención hacia los factores que sí podemos controlar por completo. Me refiero a la intensidad, al esfuerzo o a la atención que prestamos al juego. En el momento en que sientas que estás atrapado en un mal juego, deja de pensar en anotar puntos. Y céntrate en la intensidad que pones en tu defensa. O esfuérzate en los otros aspectos del juego en los que la mayoría no se fija. Pon plena atención al juego. Si estás en la banca, no pienses en cómo anotar los siguientes puntos. Observa el juego y anima a tus compañeros. Pon toda tu atención en lo que sí puedes controlar. Aunque puedas pensar que tus tiros son algo que tú controlas por completo, eso no es cierto. Siempre habrá un pequeño factor fuera de tu control. Desde el defensor hasta un ligero toque de suerte. Así que no le regales tu atención a esto. Lo que sí puedes controlar es la intensidad de tus acciones. Aquí es donde debe de estar tu atención. La próxima vez que anotes que no estás en un buen juego, no quiero que centres tu atención en cómo puedes ayudar a tu equipo en testando puntos. Mejor piensa en cómo los puedes ayudar de otra manera donde sí controles tú lo que está pasando. Por ejemplo, pon toda la intensidad posible en tu defensa. Pon ojos de loco. Ensiga las palmas si es necesario. Y que todos noten que vas muy en serio con tu defensa. No quiero que te centres en no dejar anotar a tu contrario. Si él anota o no anota, también tiene un factor en el entrenamiento que él tiene. Quiero que te centres en la intensidad que estás poniendo. Que todos te vuelten a ver y noten que estás poniendo todo el esfuerzo necesario en tu defensa. Que no te estás dejando nada. Otro ejemplo de acciones que puedes hacer cuando no estás teniendo un buen juego es ir y luchar todos los rebotes. Quiero que en cada posición que haya, vayas y encajones a tu hombre. Intentes manotear todos los rebotes. No importa si eres un poco más pequeño o si eres el más alto de tu equipo. Concéntrate en esforzarte en esos momentos en los que los demás se relajan. Otra acción que puedes llevar a cabo es algo tan sencillo como mantenerte siempre en movimiento. Poner toda tu atención al juego y concentrarte en qué momento puedes cortar. En qué momento puedes ir a poner un bloqueo indirecto para alguno de tus compañeros que esté encendido. O incluso, en qué momento puedes alejarte de tu compañero para no estorbar. Toda la atención dentro del partido para encontrar esos momentos en los que es correcto cortar. Esos momentos en los que es correcto bloquear o cualquier otro tipo de acción. Aquí lo importante es que te centres en lo que tú controlas y no en los puntos. Poco a poco notarás que las cosas comienzan a salir. Si defiendes con toda la intensidad es bastante probable que robes un balón y puedas anotar una bandeja sencilla. Si peleas todos los rebotes mejor harás tus posibilidades de ganar un balón abajo del aro y sin marca. Incluso, si pones toda tu atención en el juego y en moverte correctamente sin el balón, es muy probable que termines en la posición correcta para un tiro muy sencillo. Aquí la regla es simple. Mientras más te concentras en tu cabeza y tus problemas internos, menos van a salir las cosas. En otras palabras, mientras más te preocupas por anotar, menos lo harás. Por el contrario, si tu atención está fuera de ti, si le regalas tu atención al juego y te centras en lo que sí puedes controlar, entonces las cosas comenzarán a fluir naturalmente, los puntos llegarán solos y lo que antes parecía imposible se volverá sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa si aún con esta mentalidad las cosas no suceden como quieres? ¿Qué pasa si terminas el partido con cero puntos y tu equipo pierde el partido? Bien, a partir de aquí quiero que te quedes con un mensaje muy claro. No pasa nada. Es normal que tengas partidos malos. Es normal que tengas partidos con cero puntos. Incluso quiero que entiendas algo. Lo que para ti puede parecer fracaso es inevitable. Si realmente estás buscando mejorar, el fracaso no es una opción. Es algo que tiene que pasar. Aquí la pregunta es ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Te vas a lamentar o te vas a ir enojado a tu casa? ¿O por el contrario, vas a poner más esfuerzo en tu siguiente entrenamiento? Quiero que entiendas que va a haber partidos que las cosas no van a salir para nada. Por más que tú te esfuerces en ganar rebotes, es bastante probable que aunque los ganes y quedes solo abajo del aro, incluso falles. Por más de que robes balones y te vayas solo al aro, vas a fallar tal vez. No pasa nada. Los errores son necesarios para mejorar. Entonces, si estás teniendo un mal partido, lo primero que tienes que hacer es dejar de concentrarte en los puntos. Eso solo te va a hundir más y más y más. Tienes que empezarte a concentrar en otro tipo de cosas. Pero si aún así, las cosas no funcionan y de plano, al final terminas pensando que tuviste el peor partido de tu vida, no pasa nada. Límpiate y esfuérzate para el siguiente partido. Entiende que el baloncesto es un juego y en el momento en el que deja de ser divertido, en ese momento terminaste. Tienes que parar, calmarte y reiniciar. Poner más trabajo en tu siguiente entrenamiento. Es la única respuesta que hay. Hay malos partidos, las cosas se pueden cambiar, pero si aún así, las cosas no resultan, no pasó nada.